Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Minecraft otra vez y como lo prometido es deuda, se está haciendo de día ya, voy a entrar aquí arriba, pero antes voy a hacer un save 7, por ejemplo, con todo esto que tengo, que no es poco porque me van a matar, lo estoy viendo, también puedo dejar cosillas aquí, que sería lo más lógico a lo mejor, ¿no? Sí, yo creo que voy a dejar esto aquí, no, no, porque si luego aparezco, ¿qué más da, lo dejo? Si ya he hecho un save, Sara, o sea, es que eres tonto, ¿qué haces? Lo dejo todo, ah no, dale mis pociones, tío, resistencia, porque yo no sé lo que voy a encontrarme ahí, entonces voy a dejarlo todo, eso también, eso también, eso también, esto, esto, esto no, ya no dejo nada más porque no puedo dejarlo, ¡ay, Dios mío! What the fuck is this? ¿Perdona? A ver, que acabo de salir aquí y me han hecho un bucaque, a ver, este cartel no es lo que ponía ya, this is possible, nobody wants a... Te mataremos, vale Si quieres el poder y la gloria y la muerte Sigue la obsidiana Que es mejor que tengas tu mejor arma en la mano, ya la llevo O algo así ponía, vaya, me lo estoy inventando, quizás Esto que tengo que matar al dragón ahora, ¿cómo va la movida? Yo no quiero mirar a los endermans, ya os lo digo No los quiero mirar, a ver Dender dragon, you kill that beast, you kill that beast, you kill that beast, you kill that beast, you kill that beast No sé qué de los huevos You can't stop, you will destroy it Que no puedo parar hasta que lo destruya Pero si aquí no hay dragón ninguno Que no puedo parar, me sigue diciendo, no te pares, no te pares, Paco, no te pares Uy, esto no me muela nada ¿Estás preparado para morir? No Luchar Boss final, vas a morir O sea, hola A ver, a ver, vamos a hacer un... No te estoy mirando, no te estoy mirando, no te estaba mirando No hay escapatoria, por lo visto Porque esto es todo tierra de esta que no se puede romper A no ser que se me ponga el creativo Tranquilos, no lo voy a hacer ¿Estás preparada, Sara, para esto? Bueno, no, en realidad no, pero creo que no queda otra ¿Por qué hay torres aquí que se iluminan de manera diferente? Bueno, va, le doy Sin más demora Ahí, ahí Teleporter, aquí hay una caja Vale Dejar Pero aquí no va a pasar nada Press Si no hace spawn O sea, vale Aquí no hay nadie, ¿no? Pongo una antorcha aquí Vale, ha hecho algo, se ha movido Y aquí no aparece nadie Espera que me como algo, tío A ver, tío ¿Qué? No le voy a dar otra vez Porque esa carita sonriente A mí no le motiva nada Me quiero ir de aquí Esto es una mierda Dejar Si lo has matado antes Pero aquí no hay nadie Claro que no pasa nada Me imagino que tendrá que Dropearme un disco Y meterlo aquí Pero que aquí no hay nadie Lo voy a dar otra vez Bueno, ahora que me saque A dos, ¿sabes? De estos Oye, tío Puedo pasarme todo el día aquí Pero es que tampoco es eso, ¿no? Esto se ha roto algo ¿Qué hago? ¿Le doy otra vez? ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dices, loco? 500 de vida ¿Pero tú sabes las hostias Que mete esto? Me estás vacilando Me estás vacilando Pero mucho, tío Pero mira que leñazos me mete Menos mal que tengo esta espada Que lo he hecho para atrás Vale, vale Espero que no me salga más ahora Porque le he dado tres veces Y estoy escuchando zombies Ahora de repente Igual es este, cabronazo Es que me mete unos leñazos ¿Esto es el boss final? No me lo creo, tío Me van a aparecer 50 de estos Para acabar de trolearme Pero a ver, hijo de mi vida ¿Qué tienes? Menos mal que le tienen unas hostias de fuego De estas Pero es que le quito una mierda, ¿eh? ¿Y con esto qué te quito? Con esto como que le quito más Porque le puedo dar más hostias Porque no la alejo tanto ¿No? Eso parece Ah, pues es mejor esto igual, ¿eh? Mira, mira, mira Porque como no lo he hecho para atrás Le estoy dando ahí constantemente Sí, 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 sí Venga, venga, venga ¡Muere ya, hombre! No, 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 no Que tengo hambre, que tengo hambre Muérete ya, por favor Que tengo hambre Que como me des no regenero Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor ¡Muérete! Muérete, muérete 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 ¿What? Qué susto, tío Me ha dado el disco este de las narices Que yo os decía, ¿ves? Sabía que me tenía que dar un disco ¿Y qué más me ha dado? Me los pongo, tío Entonces ahora el disco este Supongo que será Que tengo que meter aquí ¿What? Ey, you You here don't love my map Y ahora me das Todo esto Que siento decirte Que, lol Bueno, estos son los objetivos Que tendría que haber conseguido Que, a ver Esto lo conseguí de sobra Esto de sobrísima De sobrísima Creo que son los objetivos No, no Esto no son los objetivos Esto es para que te lo lleves Para ti, para siempre Pero comprenderás Que no tengo sitio Para todo ¿Un baúl? Flipa, chaval Pues nada, chicos Esto es lo que había Al acabar Al matar al Al final boss este ¿Qué eso os parece? Pues me voy a llevar el diamante Que me hace ilusión ¿Qué pasa? Me voy a llevar el diamante Carbón paso de ti Bueno, no El carbón lo voy a coger Porque como tengo en casa Un montón de cosas Ahora me hace ilusión Hacer Algunas cosillas En casa De todo lo que tengo Hacer los bloques Que me decía que hiciera Lapis lazuli ¿Qué dices, loco? Sácate pa' aquí Es que yo no quiero Llevarme todo esto, tío Hay algunos objetivos Que sí es verdad Que no he conseguido Como lo de hacer Un artefacto Con redstone y eso Pero es que No sé O sea, había cosas Que a mí me gustaba Al ver el mapa Me gustaba más El tema de investigar Y así Que el tema de Ostras, la espada del guardián Ah, es todo lo del zombie Pues me lo voy a llevar Que más ilusión Lo puedo poner en algún sitio Eh, ¿qué se estaba diciendo, tío? Ah, pero mira Estas son mejores ¿Dónde están? Las botas del guardián Protection 2 Un breaking 4 Fire protection 10 Hombre, ¿dónde vamos a parar? Fuera Y las mismas otra vez Oye, pues está súper bien, eh Esa es la misma que tengo yo Sí ¿Cómo mola? Y aquí puedo venir cuando me dé la gana No, no Está bien esto Pues nada, me voy a llevar un montón de cosas Mira, aquí más metal Uy, ¿y esta espada de diamante? A ver Esto ya tengo Power Sword Esa es la misma que esta Sí, pues me la llevo Porque está enterita y la mía no Eh Aquí ya lo cogí Esto no lo quiero Esto no lo quiero Golden Apple Y son manzanas encantadas de nada Muy bien Esto me lo voy a llevar, obviamente O sea, como Joder, no tengo un sitio Fuera No, no, no Tú no te quiero Esto sí me lo llevo Los bloques de metal y los de oro Porque también me hace ilusión llevármelos Y nada más Así que Creo que Es que me parece muy triste Hacer un episodio de 8 minutos Pero al final que hago ha sido el final de la serie Porque he matado al boss Que lo mío me ha costado Perdón Así que nada Espero que hayáis disfrutado mucho de esta serie Porque yo la verdad es que lo he disfrutado mucho Sabéis como siempre que tenéis el mapa para descargar en Abajo en la descripción Y no me voy a meter aquí Porque en cuanto me meta Imagino que saldrán los créditos de Minecraft típicos Al terminar con un juego Así que dejarme despedirme antes aquí Con un fondo un poco feo Pero es lo que hay Muchas gracias a todos los que seguisteis la serie desde el principio A los que os enganchasteis a la serie Pues a mitad de la serie También gracias a los que dejasteis de verla A todos Muchas gracias de verdad Espero que sigáis acompañándonos ahora Con los batracios con Willy Y seguramente vengan series nuevas Así que nada Espero que os haya gustado como siempre Y nos vemos pronto Hasta luego Ay, Dios mío Pero que os pensabas que os iba a dejar yo aquí Sin explorar esta isla de la lava No, que luego me reñís Voy a venir aquí Yo venía aquí Que muchos me dijisteis Ay, no vayas Esa isla es muy chunga No vayas, no vayas Porque te vas a desquichear Y vas a querer parar la serie sin terminar Y yo, ¿por qué? Pues porque no se ve una mierda No se ve una mierda Señor Creeper No se ve nada aquí Me está escuchando Que no se ve Que aquí hay un rescate A ver, vamos a subir aquí Claro, claro Es que como vas a entrar aquí Ahí hay un respawn Esto, nada Esto me lo hubiera fumado yo en un momento Con mi espada poderosa Y aquí me la juego A que aquí Sácate Lo sabía Nada, pero nada Esto a mí me la ha picado un pollo Ya os digo yo Con la espada poderosa mía Para encontrar aquí diamante Pero que he matado al bicho final Te lo explico He matado al bicho final Y he conseguido Más que todo esto junto Pero por cico Todo esto ¿Entiendes o no entiendes? Sí, ¿no? Pues ahora No te me encarres Es que te meto así, chaval Y es que me cago en San Pito Pato Hasta luego Ay, que no puedo bajar Ay, Dios mío Que se haga la luz Que no veo bien A ver Otra cosa que se me había olvidado Era Que a ver si había Efectivamente Había algo aquí arriba ¿Y qué era? Ah, no Aquí ya lo había visto ¿No? ¿O esto lo conseguí yo Allá abajo también? No me acuerdo Si había venido aquí arriba o no ¿Qué mala memoria? Pues supongo que sí Porque esos fuegos artificiales Los cogí de ahí, ¿no? O de este baúl de aquí A lo mejor Ah, pero me los voy a Puedo cogerlos No, no los pude haber cogido Porque si los hubiera cogido No estarían ahí No me acuerdo No me acuerdo No pude haber venido aquí, ¿no? Es que si no No estarían aquí Digo yo Digo yo, ¿eh? Y como ya visteis En el inventario Porque ya lo visteis Espera un foco artificial ¡Ay! ¡Ay, qué bonito todo! ¡Ay! Como ya lo visteis Aquí tengo preparado ¡Ja! Lo tengo todo preparado Lo tengo todo preparado Para hacer reventar El maldito castillo este Que me cago en Tupac Con el castillo ¿Sabe? O no sabe Así que Voy a hacer una bonita obra de arte Aquí en el castillo Mira, mira, mira Qué cosa más chula voy a hacer aquí Voy a llenarlo todo de TNT Todo, todo, todo No voy a dejar Bueno, voy a dejar muchos huecos Sin poner TNT Porque básicamente Me la pica un pollo Que no se destruya del todo Pero yo sé que esto va a volar Por los aires Porque yo lo sé Porque esto tiene que volar Quieto, quieto Y ahora por dentro También voy a poner Claro, hombre Voy a dejar yo un hueco aquí Sin cubrir Más narices Con lo mal que lo he pasado Yo aquí Voy a poner uno aquí arriba Aquí, uy, quieto Al lado del baúl así Y la bandera también, hombre Todo, todo Que pete todo Aquí también Así Esto va a petar todo Mira Así Uy, uy, una tela de araña Todo fuera Todo fuera No va a quedar Nada aquí Por petar Si queda algo Pues Hacéis como que no hubiera quedado ¿Vale? Os inventáis así Os lo imagináis Vaya Voy a meterme pa' dentro Que ahora ya no hay nadie aquí ¿No? Con lo mal que lo pasé yo aquí Ahora ya no queda Ni Dios aquí ¿Eh? Mamones Cabronazos Anda que no sufrí yo aquí, eh Anda que no lo pasé yo mal Anda que no me cabreé Madre mía, tío Qué momentos más malos Aquí Lleno de arañas Lleno de esqueletos Lleno de zombies Cabronazos Pensé que quedaba una araña ahí Viva, eh Con lo bien que lo ilumine yo todo Dije No puede ser Esto me lo voy a cargar todo El festival del humor De la De mitad Del TNT De todo Coño ¿Me había dejado un baúl aquí arriba? Flipa A tomar por culo el baúl Fuera Dinamita en el baúl Pues no había visto yo ese baúl, eh Y creo que no leí nunca ningún comentario de nadie que me dijera ¿Te has dejado el baúl ahí? Que igual sí que me lo dejaste y si no lo leí Porque claro Me he puesto a la todo Pero la verdad Os la digo No, no No había leído Ningún comentario de ese baúl Pero mira Ahora ya está Ahora ya se va a acabar esto Ya se ha acabado Ya se ha acabado esta serie Ya se ha acabado todo Yo no sé para qué cogí tanta dinamita Porque me cebé, me cebé Y luego me voy a poner como el creativo a ponerlo O sea, tengo un retraso mental elevado ¡Hala! Espera, espera, espera No vaya a ser Que esto no reviente Como tiene que reventar Y aquí, aquí Donde las arañas cabronas estas también, tío Aquí, aquí Aquí lo pasé muy mal también Y sufrí mucho ¡Sácate! ¡Sácate, chipi! Esto fuera todo, hombre ¡Sácate! ¡Hala! Vuela para arriba Esto es que no va a quedar No va a quedar Nada aquí Y lo voy a petar desde aquí arriba No, desde aquí No, voy a tener que petarlo desde arriba también ¡Venga, ahí! ¡Hala! ¡Uh! Que no se crea En el Minecraft, por favor ¿Ves? Había que petarlo desde aquí arriba Pero ha petado todo ¡Ha petado todo! Espérate, espérate Esto no puede ser No puede terminar así ¡Fuera! ¡Venga, ahí! ¡Ah, toma! ¡Por chaco, tu hombre! Los endermes están flipando Están diciendo Esta está muy mal De la cabeza De lo suyo ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Uy! Mira, tío Ahora, claro Ahora estáis aquí todos juntos ¿No? ¿Eh? Mira Cuidado 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 que esto revienta, eh Cuidado 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 que te matas, eh Que te vas a morir Cuidado que te mueres A tomar por culo Bueno, chaval Bueno El zombie El zombie nuclear, tío Sácate Bicho Cuidado que te prendo fuego, eh O sea, flipo Que te mueres antes Con un poco de fuego en el suelo Que con una Con una de TNT, tío Es que es de flipar Es de flipar Que nos haya muerto ese hombre ¡Ay! Pues bueno, chicos Lo he dicho A tomar por culo castillo Se ha muerto Paco Se ha matado Paco Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en otra serie ¡Hasta luego!